Aquí está la nueva temporada de Explosión TV y llega a ustedes con el auspicio de Natu Centro. Natu Centro es salud, salud en Natu Centro. Con tiendas en Mayagüez y en San Germán. Bueno mi gente, acaba de comenzar tu programa favorito, Explosión TV. Hoy a pasarla de show, un programa lleno de mil emociones desde aquí, desde vino, un restaurante en Mayagüez. Mire, pasando, disfrutando mi copita de vino. Aquí hay buena comida, buen ambiente. Así que le invitamos a que pase por acá por Vino Restaurant en Mayagüez. Siempre hay acústico. Ahora en el mes de septiembre, pendiente a sus redes sociales porque hay un show de magia y muy interesante. Así que vamos a pasar con Lesslie que también la está pasando de show. Gracias Josué. Aquí me encuentro tomando esta rica copita de vino en un ambiente espectacular. Vamos a tener hoy la presencia de la cantante Su Rodríguez y la gente de Pulseo TV. Y seguimos con Gilbert. Gracias Lesslie. Yo tampoco me quedo atrás. Mira mi copita de vino por aquí. Hoy un programa espectacular que llega a ustedes gracias al oficio de NatuCentro, NatuCentro de Salud. Salud en NatuCentro. Y hoy usted no se puede despegar de ese canal, de ese televisor. Viene por ahí fiebre explosiva. Voy a tener a Víctor hablando de todo esto que ve aquí en pantalla. Viene a la sección de Fitness Club y entre amiga con un tema que está espectacular. Así que usted no se puede mover de ahí. Así que acaba de comenzar tu programa favorito. Explosión TV. Explosión TV. Explosión TV. Explosión TV. Quédate ahí, que la nueva temporada de Explosión TV continúa en breve. Bienvenidos a NatuCentro, Mayagüez. Mayagüez, ciudad de las aguas puras. Y claro, ciudad donde se encuentra NatuCentro. Donde tu dinero te rinde más y te tratan como en familia. Aquí encuentras alimentos, suplementos vitamínicos, teses cosméticos y más. NatuCentro, Mayagüez, donde contamos con todos los métodos de pago. ATH, ATH móvil, Visa, Mastercard, tarjeta de la familia y efectivo. Y si nos llamas por WhatsApp al 787-538-1767, te entregamos la compra sin tener que bajarte de tu auto. Visítanos de lunes a sábados de 7 de la mañana a 7 de la noche. Y los domingos de 10 de la mañana a 6 de la tarde. NatuCentro, Mayagüez. NatuCentro es salud. Salud en NatuCentro. Amigo comerciante, si busca una emisora radial donde pueda promocionar su negocio, producto o actividad, WKJB 710 y WPRA 990 en Mayagüez son la alternativa. La experiencia, credibilidad y profesionalismo nos distingue, cubriendo todo el oeste borincano con el compromiso de informar, ayudar y entretener a nuestra audiencia. WKJB y WPRA son su mejor inversión de promoción. Llama al 787-834-6666 y con mucho gusto nuestro equipo de ventas lo orientará. 787-834-6666. Un servicio completo es lo que te ofrece Ramos Tauin and Auto Center. Contamos con dos grúas completas, flatbed y robacarros. Servicio 24-7, sirviendo desde Añasco a todo Puerto Rico. Ramos Tauin and Auto Center. Brindándote asistencia en la carretera, remolque, cerrajería, battery bus, cambio de goma, suplido de gasolina, movimiento de equipos semipesado, recogido de vehículos para chatarra, servicio de camión tumba, mil excavadora y más. ¿Quieres más información? Comunícate al 787-560-3746 o visítanos en la carretera 402, Sector Salto, en Añasco. Somos Ramos Tauin and Auto Center. ¿Usted tiene problemas con su crédito? Extreme Credit Solution tiene tu solución. Recuerda que en Extreme Credit Solution solucionamos el problema de tu crédito, la cual somos facilitadores para poder restaurar tu crédito. Vas viendo el resultado todo el tiempo, las contestaciones te llegan a ti. Esto es una gran oportunidad, una sola inversión. Llama ahora y comunícate. Recuerda que el servicio es con garantía, todo por escrito. Aquí tienes una gran oportunidad para poder gestorar tu crédito. Comunícate y ya. Y recuerda que si tienes problemas de crédito, Extreme Credit tiene tu solución. Nací de nuevo, quebrantado en tus manos, pensando que la vida ya terminó. Nací de nuevo, rompiendo el pasado, quebrantado para ser un adorador. Y te adoraré, mientras yo viva, cada segundo que respiro es por ti. Y eres mi roca cuando creo desmayar, Señor Jesucristo, tú eres mi andar. Mi refugio en el día de angustias, mi sustento cuando aún no creo más. Mi estandarte en medio de mis batallas, mi padre, eres todo para mí. Y te adoraré. Bueno, mi gente, seguimos aquí en Explosión TV. Seguimos disfrutando de todo lo bien que la estamos pasando aquí en Vinum, como nuestra compañera ahora, que ya se está dando un vinito ahí. Y estamos en el segmento de ella, Entre Amigas. Y no a Hegel en su televisor. Es Entre Amigas. Yo estoy aquí coladito hoy, porque pues quise aprovechar y estar con mi amiga Olga. Saludos, Olga. Saludos, Josué. Disfrutando, disfrutando. Si no, este ambiente está espectacular. Yo me siento que estoy como si estuviera en mi casa. Ahí está, pasándola de show, bien relax, desde Vinum en Mayagüe. Estamos en Entre Amigas y tú nos traes un tema muy especial, muy espectacular para toda esa dama, la época. Cuéntame. Sí, hoy estaremos hablando de las tendencias que se estarán presentando en este otro invierno, porque todas queremos esta regia, ¿verdad? Queremos estas fiestas, vernos bien, vernos espectaculares, como siempre, porque, como dicen antes, muerta que sencilla. Ahí está, eso es un lema que ha pasado un tiempito, pero siempre es el mismo. Claro, claro. ¿Y con qué comenzamos, Olga? Bueno, vamos a estar hablando de lo que se va a estar proyectando en este próximo Navidad, que, ¿verdad? Ya estamos ahí, ya estamos a punto de la Navidad, y son las tendencias de las vestimentas, que vamos a estar viendo cosas diferentes. El año pasado eran cosas, se quisieron mezclar como todas las tendencias, pero este año, pues, se fueron más tradicionales, como vamos a estar viendo mucho los tonos metálicos, vamos a estar viendo las plumas, todo lo que sea brillo, así que usted corra para sus clóset, vaya anotando, haciendo y sacando, porque lo que viene es brillo en todos lados. O sea, que quiere decir que los tonos metálicos están de moda para este invierno, básicamente otoño-invierno, y todo lo que tenga brillo como tal. Sí, y las plumas. Y las plumas. Mayormente esto se utiliza para diferentes tipos de actividades, pero ahora no, ahora es tendencia, va a ser tendencia. Tendencia, y no solamente eso, porque también el cuero. Pero el cuero se va a estar viendo, no como que nosotros vayamos a proyectar, que nos veamos como si fuera estilo motociclista. Ok. El cuero se va a estar utilizando, pero vamos a un ejemplo, utiliza un outfit que sea casual y elegante, y te puedes poner una chaqueta, que no se vea como que todo de lo mismo. Así es que se va a estar proyectando el cuero, el tipo corbata, que vamos a estar las mujeres con corbata, con todo lo que se amarre de corbata, las transparencias, eso va a estar mostrando las rocas interiores, eso es lo que va a estar. Mira. Y los colores o sueños. ¿Qué colores son? No puede faltar el rojo, pero este año saque de su closet el rojo, pero el rojo oscuro, el rojo claro, déjelo guardado para la próxima. ¿Saque el rojo oscurito? Sí. Ok. El rojo oscuro, el negro, va a estar bien de moda, nunca puede faltar el negro. Y los tonos, como yo me encuentro en esta tarde, claro, tonos claros, tonos blancos, todo lo que es beige, crema, eso es lo que se va a estar viendo en los outfits de esta temporada. Excelente, así que esta temporada viene todo bien cargada de cositas nuevas para todos los que es la chica, la dama, para sus actividades, para sus fiestas, algo más que tú quieras agregar, Olga. Josué, yo tengo que decirle a estas chicas que nos están viendo que nunca podemos perder el estilo, no importa lo que tú lleves, siempre está en la temporada, pero aunque sea un conjunto de joggers, siempre resalta, eso es lo más importante. Y los colores bien importantes, me gustó eso que tú me dijiste, pluma, brillo, metálico, los colores ojos oscuros, negros, que son colores, mucha gente utiliza, tengo muchas amigas que utilizan el negro regularmente, porque el negro tiene sus ventajas. Correcto, dicen que combina con todo, pero yo te tengo, fuera de cámara, yo te voy a dar un secreto, porque el negro no combina con todo siempre. No, pero ayuda a la figura. Exacto, estiliza la figura, tanto del hombre como de la mujer. Correcto, pero siempre tenemos que estar a la selva guardista, siempre estar a la moda, porque siempre una mujer reya siempre sobresale donde quiera que vaya. Pero me debe ese secreto, fuera de cámara. Así que mi gente, aquí con Olga, entre amigas, yo los voy a ir dejando para que ustedes sigan disfrutando del programa, porque ella me va a dar un secreto. Si me gusta el secreto, lo voy a compartir con ustedes. Así que nosotros seguimos aquí desde Vinum en Mayawest, en Explosión TV. Bienvenidos a Natu Centro San Germán. San Germán, cuna de los atléticos. Y ahora, de Natu Centro. Ya en San Germán cuenta con una tienda Natu Centro al lado del correo. ¿Quieres hacer tu compra, pero saludable? Natu Centro San Germán es el que es. Alimentos, suplementos vitamínicos, tesis cosméticos y más. Natu Centro San Germán, donde contamos con todos los métodos de pago. ATH, ATH móvil, visa, mastercard, tarjeta de la familia y efectivo. Y si nos llamas por WhatsApp al 939-235-6940, te entregamos la compra sin tener que bajarte del auto. Visítanos de lunes a sábados de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Ya está en San Germán, Natu Centro. Natu Centro es salud. Salud en Natu Centro. Si buscas en Mayagüez un lugar para desayunar, almorzar o cenar, para una ocasión especial, una cita de negocios o simplemente para pasar un buen rato solo en familia, Plaza Sultana en Mayagüez tiene una gran variedad de restaurantes para escoger. Céntricamente localizado, fuera del tapón, con amplio estacionamiento y seguridad. Allí lo encuentra todo en un mismo lugar. Disfrute de su comida favorita con toda la comunidad en Plaza Sultana. Marginal carretera número 2, Mayagüez. Farmacia La Candelaria en Mayagüez sigue innovando. Ahora con un área de colmado, donde consigues arroz, habichuelas, salsa, cervezas y como siempre, una gran variedad de medicamentos OTC. Y si lo deseas, te entregamos a tu hogar. Farmacia La Candelaria. Excelente servicio y calidad. Ven, visítanos. Calle Ramos Antonini, número 68 en Mayagüez. 832-3284. El sistema eléctrico del país está cada vez peor. Y las alternativas de energía renovable son caras y pocas. Pero ahora una compañía netamente puertorriqueña hace la diferencia. Con precios razonables y justos. Natural Energy en Aguada. Ofreciéndote placas, accesorios, baterías, sistemas solares completos. Ya sea para tu casa, apartamento o negocio. Natural Energy en Aguada. Llama ahora y no sufras más apagones. 787-932-6706. Bucaíno en Cabo Rojo celebra su octavo aniversario. Y lo hacen al estilo de... Bucaíno Brunch Coffee and Pastry. Bucaíno Brunch Coffee and Pastry. Galería 100 Cabo Rojo. Dulce tentación en cada rincón. Bueno, continuamos con Explosión TV. Ahora con fiebre explosiva. Tenemos a mi pana Víctor. Un placer saludarte y a todo nuestro público que está en sintonía. Fiebre explosiva siempre con algo de colección. Algo diferente. Algo diferente para que podernos motivar. Y sabemos que esta fiebre está bien pegada también. Oye, está bien pegada y me agrada que hayas traído todo esto al programa de hoy. Porque yo siempre me preguntaba y los había visto. No sabía ni cómo se llamaban. ¿Cómo se llaman? Estos son los famosos Funko Pop. Funko Pop. ¿De dónde viene esta fiebre? Mira, esta fiebre viene directamente desde el Japón. En el Japón se inventaron esto de unos muñecos cabezudos con los cuerpos pequeños. Basados en Disney. Personajes de historietas. Como estamos viendo aquí que tenemos personajes de historietas. De películas también, ¿verdad? Películas, personajes reales. Y además, ¿no sabe qué? Que nosotros podemos tener nuestro propio Funko. ¿En serio? Nosotros podemos contactarnos con la compañía Funko y podemos dar los detalles o enviar una foto y pueden preparar un Funko a nuestra semejanza. Oye, eso estaría chévere para hacer uno de explosión de beso. De explosión de beso. Eso está bueno. Y fíjate, Gilber, esta fiebre es una fiebre que está en todos los Estados Unidos. Quien crea esta fiebre es Japón como tal, como tal. Estados Unidos a dos está en una parte y quienes preparan allá es entonces la China. ¿Sabes? Que vienes a ver estos complejos. O sea, que tenemos Japón, Estados Unidos, China. Y ahí entonces es que se desenvuelve todo esto porque en los Estados Unidos, especialmente en los parques temáticos, tú consigues estas mismas cajas en tamaño real de una persona y tú te puedes meter dentro de ella y te sacas la foto. Fíjate, como están haciendo ahora con la cuestión esto de la fiebre de Barbie. Exacto, eso mismo. Tamaño real. Y si tú vienes a ver, aquí tenemos, pues como te mencioné, mucha variedad. Porque tenemos Disney, casi todo es Disney. De las películas de Disney, especialmente Star Wars, Mickey. Y lo que tiene que ver con Marvel, DC. Aquí tenemos una variedad grandísima. Y sobrepasan, sobrepasan, sobrepasan los miles de puntos que han hecho. Pero por ejemplo, aquí, ¿qué tenemos aquí en el set? Ok, en el set tenemos Disney como tal. Tenemos el castillo, el castillo de Disney, que es una réplica del castillo original de Disney. Con su muñeco principal, que es el que lo presenta. Esto es una colección de los 50 años, el castillo dorado. Como eso dice el empaque. Lo que pasa es que aquí a veces a Josué le dice, me dice, no los abras. A mí me mata, no tengo que abrirlos. Para que se vea bien. Para que se vea bien. Pero además de este castillo, tenemos tres castillos más de las diferentes princesas. Pero para la próxima te compras dos. Exacto. Uno abre y no deja cerrado. Digo, no sé, me imagino que esto es bastante caro, ¿verdad? Bueno, varían los precios, porque tú puedes conseguir precios desde 7 dólares. Ok. Pero puedes conseguir hasta el más caro, que es una edición Chrome Package de Willy Wonka. Ok. ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? 71 mil dólares. Wow. Eso es una casa. Eso es. Pero son versiones, es como todo lo de fiebre. Algo dorado, estamos hablando que hay oro envuelto. Ok. Ya ven. Oro envuelto. Hay muchas versiones de estos. Precios varían. Pueden salir desde, como te digo, 5 dólares en especial, 7 dólares, 11 dólares, 20, 30, más de 50, un ejemplo, tiene 100 dólares, 200 dólares, una figura de un baloncelista, una figura de un cantante, de un luchador. O sea, que es una fiebre carita. Es una fiebre demasiado de cara. Por ejemplo, aquí tienes a Batman aquí. Tenemos a Batman, tenemos a Superman, y si tú vienes a ver, son ediciones retro. Ejemplo, este mismo Batman es de los primeros Batman, que es el color azulito claro con gris. Ok. Y el cinturón amarillo. O sea, el de Adam West. Exactamente, si tú vienes a ver, pues ellos te preparan un empaque, visualizan ciertos diseños de aquella época. Ok. Entonces los conectan, y tú vienes un cage en acrílico, y ahí está. Este es el sellado completo. José me dijo que lo abriera para él verlo, para después de comprar uno, pero eso lo vamos a hacer después. Pero tenemos este Superman, que es también una versión de Superman, el de los primeros Superman. Ok. Bueno, entonces tenemos también, como te mencioné, Disney, y nos vamos con la fiebre de Star Wars. Que Disney se le ha metido a esto, le ha dado duro. Ok. Vienes a ver, tienes el Chai, que es Groku. A esta serie le están dando, y más ahora que salió otra serie nueva, van a seguir sacando el Mandalorian, los muñequitos como tal de él. Y entonces este que está aquí, que es en especial, y si yo lo conseguí, eso es una edición limitada, que había que escribir por internet para tú separarla. Estaba sobre casi 60 dólares. Ok. Víctor, y para esa persona que está viendo el programa y quizá quieren entrar a este mundo de los Funko Pops o de cualquier tipo de fiebre, ¿dónde te conseguimos? Las Hass Scale Models. Ahí nos pueden conseguir, esa es la página donde yo tengo presento todo lo que tiene que ver con colección. También carritos de escala, carros de control remoto, los Funko, figuras de acción, muñecos, los muchachos comparten sus ventas, comparten sus cajitos, comparten sus muñecos. O sea, ahí compartimos de todo, actividades de donde van a estarle siguiendo. Ahí compartimos. Las Hass Scale Models en Facebook e Instagram. Tremendo. Gracias, Víctor, por la invitación. Gilbert, es un placer. Como siempre. Después vamos a darnos para abrirle unos ojos. Seguro, seguro. Seguimos ahora con más de Explosión TV. Saludos a todos. Mi nombre es Jessica Crespo y aquí mi compañera. Marielly Rivera. Y juntas somos JP Corporal. Pues como todos los años, deseamos invitarlos al mejor evento de estética en todo Puerto Rico, Esthetic and Spa Expo. Este año se va a hacer el 1 y 2 de octubre del 2023 en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. Y como siempre, nosotras somos las famosas chicas de las maderas. Contamos con toda una variedad de madera colombiana traída para ustedes aquí en Puerto Rico, con los mejores precios como siempre. También contamos con metales y somos distribuidores de la línea de Lipoflac y TR7. Así que separa la fecha. 1 y 2 de octubre del 2023 en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. Te esperamos. Bienvenidos a Junior MasterCard. Ofrecemos cortes para niños y caballeros, cejas y barbas. Estamos ubicados en la cajetera número 2, kilómetro 162, Olmiguero. Los esperamos. En el área oeste, contamos con un equipo de profesionales que van a resolver el problema del aire acondicionado de tu auto para siempre. Jire Autocool. Reparación e instalación de aire acondicionado para autos. El mejor servicio, garantía. Jire Autocool. Carretera 100, kilómetro 8.0 en Cabo Rojo, cerca de la farmacia Walgreens. Jire Autocool. Enfriando a Puerto Rico. Bienvenidos a Carielis Bijux Boutique en nuestra nueva localidad. Contamos con una gran variedad en calzado fabricado en Brasil. Una gran variedad en accesorios, carteras y joyerías. Una gran variedad en tallas tanto regulares como talla plus. Visítanos en nuestra nueva localidad en urbanización Valle Hermoso Arriba, calle Tilo, esquina Pino, al ladito de Slim Down Your Body Studio. Bueno, mi gente, seguimos aquí en Explosión TV. Hoy nos encontramos, como le dijimos al principio, en Binú Uda Estaban en Mayagüez. Y ahora me encuentro con un invitado muy especial. Me encuentro con Manolo, creador de Pulseo TV. Saludos, Manolo. Saludos, un placer estar aquí con ustedes. Un placer que estés con nosotros compartiendo Pulseo TV. Empieza por ahí. ¿Qué es Pulseo TV? Pues Pulseo TV fue una idea que comenzó en el 2018, cuando yo tomé la decisión de dejar de competir activamente y dedicarme a difundir y promover el deporte del Pulseo en Puerto Rico, para que los puertorriqueños sepan que todavía se practica el deporte en la isla. Y de ahí, pues, explotamos hacia Latinoamérica y el mundo. ¿Y cómo tú entras en este mundo? ¿Cómo tú te levantaste un día y dijiste yo quiero hacer esto, me gusta el Pulseo? Entiendo que te tenía que gustar el Pulseo cuando entraste en esta idea del Pulseo TV. Bueno, cuando yo tenía 16 años, que fue cuando oficialmente yo comencé a entrenar en un gimnasio como tal, comencé a entrenar en el gimnasio municipal de Mayagüey, más el Porto Junior y el administrador era Alberto Ejera. Entonces, acuerdas del Pulseo Medalla, que fue una promoción bien grande en Puerto Rico durante los 70, 80 y 90. Uno siempre estaba viendo, uno veía a Marcano, Super Sábados, que llevaban esas competencias allí. Y yo de niño siempre me interesó y me gustó todos los deportes que fueran de fuerza. Y dentro de mi etapa de comenzar a entrenar en el gimnasio oficialmente, pues, junto con Alberto Ejera, que fue la persona que me enseñó el deporte, comencé a practicarlo en el gimnasio municipal como un aficionado. Manolo, aquí vemos la mesa que se utiliza oficialmente para Pulseo. ¿Y quién no Pulseo de vez en cuando así? Aficionado en la escuela, en la superior, con los panas. Pero aquí vemos una mesa oficial. Me imagino que viene con una regla, si tú me puedes hablar un poquito de ella. Claro. La mesa oficial tiene que ser 40 pulgadas de alto hasta el tope del pad donde va el codo. Cuando vamos a la mesa, los competidores tienen que estar en unas posiciones justas, sencillas. ¿Cuál es la posición neutral justa? Los hombros tienen que estar perpendicular a la mesa. Acércate, José. Ajá. Tienen que estar perpendicular a la mesa. Tu codo va en el pad. ¿Aquí? Exacto. ¿En el medio? En el medio. En donde tú lo quieras colocar después que esté en el pad. Ok. Cuando van a la mesa y comienza el encuentro, los nudillos, cierra la mano, José José. Los nudillos del pulgar se tienen que ver ambos. Tienen que estar las muñecas totalmente derechas para que el encuentro comience justamente. Adicional a eso, los codos no se pueden levantar del pad y tienen que estar en una posición neutral. Ok. En esta posición yo no te puedo hacer fuerza para atrás, para el frente. Yo tengo que guardar la posición hasta que el referí diga Ready, Go o Go, que son las reglas de Pulso TV que lo que dice es Go. Veo que me estás agajando de... Exacto. Tienes que tener la mano en el cabello. O sea, que yo la pongo aquí. Tienes que tener la mano en el cabello. Esa mano no se puede despegar de ahí. Después que el árbitro diga Go, una de las reglas más importantes es no levantar el codo. Tú te puedes mover completamente sliding en el pad, pero no puedes levantarlo. Ok. No puedes levantarlo porque levantarlo te ganaría una posición a favor tuyo que pondría al contrario en desventaja. Y me imagino que eso es motivo para descualificar o algo. Te dan un FAO. Ok. Es un FAO. Tienes un máximo, dependiendo de las reglas que utilicen, un máximo de dos o tres FAO antes de que pierdas el encuentro. Ok. El árbitro te puede dar un FAO por no seguir las reglas. En el setup te puede dar un FAO por levantar el codo del almohadín. Te puede dar un FAO por soltar el cabello. O te puede dar advertencias. Ok. Tú tienes que estar agajado todo el tiempo aquí. No puedes levantar el codo para resumir. Puedes moverlo. Puedes moverlo. Te puedes mover. Después que digan Go, tú puedes usar tu cuerpo. Puedes usar el cuerpo. Puedes usar tu hombro, ¿sabes? Tú puedes usar tu cuerpo. Después que digan Ready Go, lo único que tú no puedes hacer es soltar el cabello y levantar el codo. ¿Y esto qué debo hacer ahora? Completamente. ¿Eso se puede hacer? Se puede hacer. Eso es lo que aquí, lo que usualmente le dicen el martillo en las escuelas. Ah, tú no puedes hacer martillo. Sí, se puede hacer. Yo vengo de la escuela. El pulso mío es de escuela. Exacto. El tuyo es profesional. El mío es profesional. Eso es lo que le dicen la escuela, martillo. Cuando tú dices, una vez tú dices Heade Go, tú puedes usar todo lo que tú puedas, lo que tú tengas en tu cuerpo para ganar una ventaja en la mesa. Acuérdense, el deporte del pulseo, yo le digo el deporte del trinco. El deporte del trinco, ¿por qué? Porque tú tienes que entrenar tu cuerpo y tu brazo para que tú estés fijo en esta posición. Es bien fácil ganarle una mano o ganarle un brazo, pero no es fácil ganarle un cuerpo completo. Toda esta área, muñeca, mano, antebrazo, bíceps, tríceps, espalda, hombro, todo tiene que estar entrenado para estar en esa posición. Por eso es que cuando dices en el Go, ahí tú utilizas todo el cuerpo. Después que no levantes el codo y no te sueltes del cabello. Excelente. Y te empiezo, esas reglas son bien estrictas, pero a la vez son bien flexibles también. Porque hay cosas que, como dijimos, el martillo, usar el cuerpo y es permitido cuando eres profesional. Es permitido cuando eres profesional y cuando eres aficionado. En la WAF, que es el vehículo que usa el deporte a nivel mundial, que es la federación más grande que tiene, pues tiene unas reglas bien estrictas, pero esto ya no inflige las reglas, no las rompe. Porque esos son movimientos que se permiten en la mesa. Lo único que no se permite en la mesa, después que den el Ready Go, es que levantes el codo del pad o te sueltes del cabello. Hay otras cosas que son unas reglas un poquito más técnicas cuando la cosa hace por un poquito más seria, que es que, por ejemplo, tu hombro no pase del medio, ¿sabes? Que no vaya el campo del contrario, ¿sabes? Por eso es un poquito más técnico. Pero cuando estamos a nivel amateur, eso no llega a ese punto. No llega a eso. Manolo, esto es un tema que pica y se extiende. Yo sé que hay mucha más información de aquí, pero yo voy a dejar la puerta abierta para una segunda ocasión, hacer una segunda parte de lo que es el pulseo, pulseo TV. Pero yo no me quiero ir sin que hagamos un pulseito tú y yo. Dale. Así que yo mejor me voy a la pausa y nosotros volvemos en breve. Agradecido contigo, Manolo. Gracias a ustedes. ¡Hormigueros está de pláceme con Elvin Tires! Gomas Mecánica Liviana Alineamiento Elvin Tires, con la tecnología del futuro, hoy. Visítanos. Estamos ubicados en la carretera número 2, debajo del puente en Olmiguero. Farmacia La Candelaria en Mayagüez sigue innovando. Ahora con un área de colmado, donde consigues arroz, habichuelas, salsa, cervezas y como siempre, una gran variedad de medicamentos OTC. Y si lo deseas, te entregamos a tu hogar. Farmacia La Candelaria. Excelente servicio y calidad. Ven, visítanos. Calle Ramos Antonini, número 68 en Mayagüez. 832-3284. Esto está en Autopal. Contamos con gran variedad de piezas de accesorios para todo vehículo. Estamos ubicados en Calle Balboa, número 53, Mayagüez. Y Calle Daguey, número 58, Añasco. Teléfono, 265-6908 y 826-2410. Espero verlo. Bucaíno en Cabo Rojo celebra su octavo aniversario y lo hacen al estilo de... Bucaíno Brunch, Coffee & Pastry. Bucaíno Brunch, Coffee & Pastry. Galería 100, Cabo Rojo. Dulce tentación en cada rincón. Amigo comerciante. Si busca una emisora radial donde pueda promocionar su negocio o producto o actividad, WKJB 710 y WPRA 990 en Mayagüez son la alternativa. La experiencia, credibilidad y profesionalismo nos distingue, cubriendo todo el oeste borincano con el compromiso de informar, ayudar y entretener a nuestra audiencia. WKJB y WPRA son su mejor inversión de promoción. Llama al 787-834-6666 y con mucho gusto nuestro equipo de ventas lo orientará. 787-834-6666. Bienvenidos a Natu Centro Mayagüez. Mayagüez, ciudad de las aguas puras. Y claro, ciudad donde se encuentra Natu Centro. Donde tu dinero te rinde más y te tratan como en familia. Aquí encuentras alimentos, suplementos vitamínicos, tesis, cosméticos y más. Natu Centro Mayagüez, donde contamos con todos los métodos de pago. ATH, ATH móvil, Visa, Mastercard, tarjeta de la familia y efectivo. Y si nos llamas por WhatsApp al 787-538-1767, te entregamos la compra sin tener que bajarte de tu auto. Visítanos de lunes a sábados de 7 de la mañana a 7 de la noche y los domingos de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Natu Centro Mayagüez, Natu Centro es salud, salud en Natu Centro. Esto es Javi Auto Things and Sound Performance. Búscanos en Facebook por Javi Auto Things o visítanos en Zabara Grande. Javi Auto Things and Sound Performance. 787-673-4377 En el área oeste, contamos con un equipo de profesionales que van a resolver el problema del aire acondicionado de tu auto para siempre. Jiré Auto Cool. Reparación e instalación de aire acondicionado para autos. El mejor servicio, garantía. Jiré Auto Cool. Carretera 100, kilómetro 8.0 en Cabo Rojo. Cerca de la farmacia Walgreens. Jiré Auto Cool. Enfriando a Puerto Rico. Bueno, seguimos compartiendo aquí en Vinon con el programa Explosión TV. Y ahora vamos con el segmento de Motívate. Tenemos a Leslie. ¿Cómo estás, Leslie? Todo bien, Jirbel. ¿Y tú, gracias a Dios? Bien contento. Está bien bonito el sitio, ¿verdad? Bien bonito. Bien bonito. Está espectacular. ¿De qué vamos a la rueda? Pues, Jirbel, hoy le traigo el tema de las personas vitaminas. Personas vitaminas. Personas vitaminas. Y cuando mencionas la palabra vitamina, te trae a la mente bienestar, salud, suplementos. Pues, así son las personas vitaminas. ¿Cómo ser? ¿Cómo es una persona vitamina? Ok. Y comienzo siempre, ¿verdad? Con un pensamiento que dice, mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Y así son las personas vitaminas. Son esas que aportan su granito de arena, ¿verdad? Ok. En la vida de, no solamente de ellos, sino las personas que le rodean. O sea, esto es lo contrario a las personas tóxicas, a las personas negativas. Eso es así. Y unos famosos vampiros emocionales. ¿Vampiros? Vampiros, porque, ¿verdad? Ok. El término es un poquito, pero así lo dice la literatura, de esos que te chupan la alegría. Pues, no. Esa gente... ¿Podemos mencionar el nombre en cámara? Podemos pensarlo, pero no mencionarlo. Pues, de eso se trata, de las personas vitaminas. Esto es un concepto, ¿verdad?, de una psiquiatra española que se llama Marian Rojas Escapé. Ok. Donde ella quiere desenfocar, siempre hablamos de lo negativo. Y siempre se dice que lo que tú alimentas, eso es lo que va a hacer crecer. Pues, ella quiere siempre irse al lado positivo. Y Marian dice de que las personas vitaminas son esas que están ahí cuando tú abras tu corazón y le dices tus preocupaciones y tus tristezas. Muchas veces llevamos esa angustia, ¿verdad?, esa guerra interna. Y necesitamos a alguien que traiga paz a nuestra vida, ¿verdad?, que nos dé esa tranquilidad. Y así son las personas vitaminas. Las personas vitaminas no saben escuchar, siempre suman, nunca restan. Eso es bien importante porque, por ejemplo, poniendo un ejemplo básico, cuando uno empieza a visitar el gimnasio y si tú vas solo, siempre va a llegar el momento que te vas a quitar. Pero si tienes una persona vitamina que le encanta meterle mano a él, te va a motivar. Claro que sí. Te va a decir, no, vamos a meterle mano, que tú puedes, que se yo. Esas son personas vitaminas, ¿verdad? Esas son personas vitaminas. Las personas vitaminas son esas que son constructivas, que son resolutivas, que son optimistas, positivas. No es el hecho de que quieran tapar, como dicen, el cielo con la mano. Ella está muy consciente de lo que está pasando a tu alrededor. Pero siempre te va a decir, todo va a estar bien. Siempre te va a dar una alternativa, un consejo de manera objetiva. Las personas vitaminas son esas de que a veces nosotros usamos la crítica, pero no esa crítica destructiva. Ellos primero miran sus defectos para después podernos aconsejar. Y no es con el mero hecho de hacernos sentir mal o de herir, sino de todo lo contrario. Y tanta falta que nos hace. Por ejemplo, a veces uno se levanta cansado, negativo, y siempre te encuentras una persona esta que te pregunta, ¿qué pasó? ¿Cómo está? ¿Vamos arriba? ¿Viene? Eso es así. Las personas vitaminas. Es que hay tantas características y virtudes que tiene una persona vitamina. Mira, las personas vitaminas, por solo mencionar algunas, nos dan luz. Ok. Luz en medio de la oscuridad. Muchas veces tú te sientes de esos días que uno está como en baja y se acerca a esa persona y tú dices, wow, me energiza el día. Esas personas hacen brillar a los demás, no lo pagan. A veces lamentablemente nos encontramos con personas que lo que ven es el lado negativo de todo. Pues no, estas personas todo lo contrario. Nos hacen sentir bien, nos suben la autoestima. Y más que todo, ¿verdad? Ellos tienen este sentido del humor, pero no es que sean personas graciosas ni chistosas. No. Es solamente con el mero hecho de sacarte una sonrisa. Se dice que ellos son sanos en su mirada, transparentes en sus emociones, positivos en su interacción. Son personas que llegan al sitio y tú dices, esa era la persona que yo necesitaba hoy en mi vida. Son personas que tú le preguntas, ¿cómo tú estás? Y dices, muy bien y mejorando. Muy bien, aunque tú veas el panorama gris, ellos nunca te van a decir eso. Inclusive está comprobado, ¿verdad? De que hablamos de diferentes hormonas, cortisol, oxitocina, serotonina. Y eso es bien importante porque las personas vitaminas ayudan a que esos niveles de estrés nos bajen. Y todo lo contrario, nos suban esa hormona de la felicidad. Y eso nos viene bien, es de bienestar para nosotros porque el pasar un tiempo con las personas vitaminas nos alegran el día, nos alegran la vida. Y muchas personas que son positivas o que se rodean de estas personas vitaminas, tú ves que no están sufriendo de trastornos psicológicos. No sufren de problemas cardiovasculares, entre otras cosas. Así que tenemos que rodearnos más de este tipo de personas y sobre todo, tú puedes ser una persona vitamina. A veces esperamos que todo el mundo nos dé y nosotros no damos nada a cambio. Y si no lo eres, hablando con una persona vitamina, pues entonces se te va. Claro que sí, te contagia, te contagia, te contagia. Y hay un dicho que yo últimamente lo estoy aplicando mucho, si tú cambias, todo cambia. Eso es así. Así que gracias Lely por la información tan bonita. Y nosotros seguimos con más de tu programa favorito, Explosión TV. El sistema eléctrico del país está cada vez peor y las alternativas de energía renovable son caras y pocas. Pero ahora una compañía netamente puertorriqueña hace la diferencia con precios razonables y justos. Natural Energy en Aguada. Ofreciéndote placas, accesorios, baterías, sistemas solares completos. Ya sea para tu casa, apartamento o negocio. Natural Energy en Aguada. Llama ahora y no sufras más apagones. Si buscas en Mayagüez un lugar para desayunar, almorzar o cenar, para una ocasión especial, una cita de negocios o simplemente para pasar un buen rato solo en familia, Plaza Sultana en Mayagüez tiene una gran variedad de restaurantes para escoger. Céntricamente localizado, fuera del tapón, con amplio estacionamiento y seguridad. Allí lo encuentra todo en un mismo lugar. Disfrute de su comida favorita con toda la comunidad en Plaza Sultana, Marginal Carretera Nº 2, Mayagüez. Bienvenidos a Slim Down Your Body. Somos la mejor clínica de tratamientos corporales en el área oeste. Contamos con más de 8 años de experiencia en la industria estética corporal. En estos momentos estamos ofreciendo los mejores tratamientos postoperatorios en el área. Adicional, también trabajamos tratamientos anticelulíticos, reductores, drenajes linfáticos. Visítanos. Estamos ubicados en la urbanización Valle Hermoso Arriba, justo al lado del Mayagüez Mall, en la calle Tilo Esquina Pino, en el local M1 en Hormigueros. Les exhortamos que nos sigas a través de Facebook por Slim Down Your Body Contouring Studio y en Instagram por Slim Down Your Body by Yeye. Bueno mi gente, seguimos aquí en Explosión TV desde Vino Restaurant en Mayagüez. Mira, me encuentro bien acompañado en tu música explosiva. Hoy engalana nuestro set, Sue Jodríguez. Saludos, Sue. Saludos, un placer. Muchas bendiciones, Sue. Igual para ti. ¿Quién es, Sue? Es una cantante de música sacra que tanto en estos tiempos de, ¿verdad? Y lo digo yo, de música no muy atractiva, música como decimos quizás un poquito más secular, un poquito de música que no edifica. Tenemos a Sue aquí que nos trae una propuesta musical nueva, diferente y edificante. Sue, cuéntame un poquito de ti. Quiero que ese público de Explosión TV te conozca. Pues mira, yo soy nacida y criada en Aguadilla, Puerto Rico. Hasta mis 24 años estuve viviendo en Puerto Rico. En el 2014 salí para Estados Unidos, Florida, donde allí estuvimos viviendo alrededor de 8 años. Hace un año pues nos trasladamos de nuevo acá a Puerto Rico. Estamos muy contentos porque estamos de nuevo con nuestra familia. Ya llegamos acá con mis dos hijas. Una de ellas se llama Brianna, la otra se llama Tiffany. Para los que no sepan, ellas son dos milagros que el Señor me entregó. Porque yo no podía tener hijos y cuando intenté muchas veces a través de los médicos poder tener hijos no se logró, pero Dios tenía ese milagro para mi vida. Soy nacida y criada en casa de personas cristianas. Mis papás eran músicos. Mi papá y mi mamá cantaban en agrupaciones, viajaban todo Estados Unidos. Yo vengo de esa cuna de música, en la universidad estudié también en San Germán Música. Ahí fue donde conocí a mi esposo, Esli. Ahí estaba presentando al guitarrista y esposo. Eso es así, Esli que me acompaña todo el tiempo, él es mi esposo, que siempre me apoya en todo. Amén, eso es muy bueno. Mira, y me gusta porque en estos tiempos que estamos viviendo necesitamos música edificante, música sacra. Entonces está levantando con un bombardeo de música no sana, de música muy vulgar, porque esa es la realidad. Y necesitamos personas. Y usted es una mujer joven que está edificando. En tu casa ya eran cristianos, por eso seguiste las bases, pero decidiste estudiar música. ¿Por qué escogiste música? Quizás podía ser doctora, quizás podía ser otra cosa. Pues la música es algo que me apasiona, según me cuentan mis padres, desde que tengo dos años de edad, siempre lo que hacía era cantar, y en vez de hablar, lo que hacía era cantar, y cantar, y cantar. So, ya desde mis once años empecé a componer canciones, que también, gracias a Dios, pues tengo esa ventaja de que desde los once años empecé a componer canciones, porque mi abuelito me enseñó a escribir poemas, y de ahí sucesivamente para aprender a escribir canciones. Hoy vienes a presentarnos un tema musical, ya has grabado varios, pero hoy vienes a presentarnos tu más reciente éxito. ¿Cuál es? El más reciente, que salió hace poquito, se llama Cielo y Tierra. ¿Y de qué se trata? Pues mira, Cielo y Tierra nació en el tiempo pandémico. Yo sé que todo el mundo en sus casas estuvieron encerrados un buen tiempo, donde nadie podía salir, estábamos experimentando muchas cosas nuevas, pero yo decía, alguien tiene que levantarse y declarar que nosotros tenemos un Dios todopoderoso que tiene el control de toda esta situación. So, yo en mi casa, en mi devocional, o sea, en mi intimidad con Dios, orando, empecé a orar y a declarar, yo estoy aquí declarando que el Señor es que va a tomar el control de esta situación, y así sucesivamente, en una oración declarando, ahí nació Cielo y Tierra. ¡Gracias! Aquí estoy para declarar tu grandeza y poder, nada nos separará. Levantamos nuestra voz Declarando la victoria De tu fidelidad y amor A ti rendimos nuestras vidas Señor Cielo y tierra verán tu gloria Cielo y tierra declararán Cielo y tierra verán tu gloria Cielo y tierra declararán Y toda lengua confesará Y la tierra proclamará Jesucristo, Jesucristo Y toda lengua confesará Y la tierra proclamará Jesucristo, Jesucristo Y toma tu lugar Y establece tu reino Toma tu lugar Establece poder hoy Toma tu lugar Y establece poder hoy ¿Usted tiene problemas con su crédito? Extreme Credit Solution tiene tu solución Recuerda que en Extreme Credit Solution Solucionamos el problema de tu crédito La cual somos facilitadores para poder restaurar tu crédito Vas viendo el resultado Todo el tiempo las contestaciones te llegan a ti Esto es una gran oportunidad Una sola inversión Llama ahora y comunícate Recuerda que el servicio es con garantía Todo por escrito Aquí tienes una gran oportunidad Para poder gestorar tu crédito Comunícate y ya Y recuerda que si tienes problemas de crédito Extreme Credit tiene tu solución Bienvenidos a Carielis Bijux Boutique En nuestra nueva localidad Contamos con una gran variedad en calzado Fabricado en Brasil Una gran variedad en accesorios, carteras y joyerías Una gran variedad en tallas tanto regulares como talla plus Visítanos en nuestra nueva localidad en urbanización Vallehermoso Arriba, calle Tilo, esquina Pino Al ladito de Slim Down Your Body Studio Alisson Méndez de Taino Topal En Taino Topal Tenemos la gran venta de sobre inventario Esto quiere decir que tenemos un exceso en algunos artículos Y a ti te conviene Por ejemplo Todos los pads japoneses en tienda Van a tener un 35% de precio marcado Todos los pads japoneses en tienda 35% de precio marcado Además de los pads Saca todo de gatillo Por tan solo 2.50 al gatillo Más ningún otro lado hace precio 2.50 al gatillo Arranca y búscalo Y como especial de aceite 5 cuartos de aceite sintético total Y el filtro por tan solo 37 dólares 5 cuartos de aceite sintético 10.000 millas total Y el filtro por tan solo 37 dólares Arranca y busca estos especiales ya Antes que se acaben Taino Topal Topal de confianza y calidad Calle Balboa número 53 Mayagüez Y Calle Daguey número 58 Añasco Teléfono 787-265-6908 Y 826-2410 Espero verlos Un servicio completo Es lo que te ofrece Ramos Tauin and Auto Center Contamos con dos grúas completas Flatbed y robacarros Servicio 24-7 Sirviendo desde Añasco a todo Puerto Rico Ramos Tauin and Auto Center Brindándote asistencia en la carretera Remolque, cerrajería, battery bus, cambio de goma, suplido de gasolina, movimiento de equipos semipesado, recogido de vehículos para chatarra, servicio de camión tumba, mini excavadora y más Si quieres más información comunícate al 787-560-3746 o visítanos en la carretera 402 Sector Salto en Añasco Somos Ramos Tauin and Auto Center Bienvenidos a Natu Centro San Germán San Germán, cuna de los atléticos Y ahora de Natu Centro Ya en San Germán cuenta con una tienda Natu Centro al lado del correo ¿Quieres hacer tu compra, pero saludable? Natu Centro San Germán es el que es Alimentos, suplementos vitamínicos, tesis, cosméticos y más Natu Centro San Germán Donde contamos con todos los métodos de pago ATH, ATH móvil, visa, mastercard, tarjeta de la familia y efectivo Y si nos llamas por WhatsApp al 939-235-6940 Te entregamos la compra sin tener que bajarte del auto Visítanos de lunes a sábados de 8 de la mañana a 5 de la tarde Ya está en San Germán, Natu Centro Natu Centro es salud, salud en Natu Centro Esto es Taino Topal Contamos con gran variedad de piezas de accesorios para todo vehículo Estamos ubicados en Calle Balboa número 53, Mayagüez Y Calle Daguey número 58, Añasco Teléfono 265-6908-862410 Espero verlo Bueno mi gente, seguimos aquí en Explosión TV Llega el momento de Business Club Y me encuentro nada más y nada menos que con mi amiga Jaisa Canela Saludos Jaisa Saludos, ¿cómo estás? ¿Todo bien y tú? Todo bien Hoy algo bien diferente Siempre Jaisa está con su vestimenta de ejercicio Diciéndonos la jutina que tenemos que hacer ¿Verdad Jaisa? Sí Hoy no Hoy viene a conversar conmigo Porque Jaisa, para el que no lo sabe Además de entrenadora personal Es fisiculturista Ella va a participar Y ha participado en diferentes competencias Y ahora en el mes de septiembre Va a una muy particular y muy importante Creo que es la primera vez que vas a esta, ¿verdad? No, esta es la segunda vez Esta es la segunda vez Ok, cuéntame, ¿cuál es esa competencia? Bueno, esa competencia es en Texas Yo había ido ya el año pasado Entonces este año Yo el año pasado cualifiqué Y este año voy nuevamente Para, aunque yo haya cualificado Quiero como que tener la base Para poder en diciembre volver a competir Y en diciembre voy por una tarjeta que le dicen la Procar Que viene siendo la tarjeta que le dan a los atletas profesionales Ok, pero el año pasado me dices que te fue muy bien cualificarte Sí ¿Cuáles son los argumentos o los términos que tú tienes que hacer? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer allí para poder cualificar? Ok, la categoría que yo participo es bikini wellness Ahí ellos se fijan mucho en los muslos, los glúteos, los hombros Hay que estar definidos O sea, que esté bien definido, bien tonificado y todo Y ellos tienen duda de que Haiza está bien definida y bien tonificada Dime No creo No creo Pero sí, siempre hay buena competencia Siempre van otras chicas de otros lugares ¿Verdad? Ok, este de en septiembre me dijiste que es ahora en Texas En Texas ¿Qué tú esperas de este específicamente? Bueno, yo espero nuevamente volver a cualificar Este año voy con un poquito más de tamaño en lo que es los muslos Y pues eso es lo que yo quería Entonces cualificar ahora nuevamente para entonces en estos próximos cuatro meses hasta diciembre Volver a ir un poquito mejor Entonces ver lo que no tengo bien en esta competencia Poderlo en estos cuatro meses, poderlo trabajar Ok, porque en diciembre vienes con otra competencia Vengo con otra competencia Excelente Haiza siguiendo esa línea, Haiza también aparte de entrenadora, fisiculturista Tienes otra propuesta Y esa propuesta es nutricional Y lo vemos aquí en los platos que tenemos aquí Háblame un poquito de esa propuesta nutricional para todos esos televidentes Bueno, esto es... En mi negocio pues yo trabajo lo que son los meal prep Ok, ¿qué es esto que está aquí? Exacto Vamos a ver qué hay aquí ¿Qué tú crees? ¿Lo abrimos? Sigue hablándome Nosotros lo trabajamos basado a cada cliente Depende de lo que el cliente desee, los objetivos que el cliente desea Ya sea bajar de peso, aumentar en masa muscular o mantenerse Es lo que nosotros le realizamos al cliente En este caso, estos son porciones Esto es por porciones ¿Esto que veo aquí qué es? Esto es un desayuno Ahí está, esto es una tortilla Tiene jamón de pavo adentro Y tiene dos lagis pequeños de pan integral De pan integral Este sería el desayuno El desayuno A la persona que no está viendo en su casa dirá ¿Esto es porque ella va a competir? No No Esto es para cualquier tipo de persona que quiera mantenerse saludable Exacto Ahora mismo esto tiene queso Ok Pero un por porción Que no es que le restringimos varias cosas Como el carbohidrato Que mucha gente le tiene miedo al carbohidrato Ajá A engordar Lo cual no es así Ajá Pero está hecho con cebolla Y un poquito de sazón Y entonces esa es pechuga con bacon de pavo Espectacular Ahora, háblame ¿Cómo podemos adquirir estos productos? Bueno, nosotros tenemos páginas en Facebook e Instagram Ahí tenemos todas las promociones Lo que es el precio Cómo lo trabajamos El cliente se comunica con nosotros Ya sea por teléfono Mensajes de texto o WhatsApp Nos deja saber Qué es lo que está buscando O sea, bajarle peso A aumentar el masa muscular O mantenerse O si es diabético Porque tengo muchos clientes Que son diabéticos Y necesitan bajar Lo que es el azúcar Y le trabajamos los planes Pues basado acá No tenemos un menú diario Porque como nos especificamos En cada cliente Exacto Pues no lo trabajamos Sabes que te voy a estar llamando ya mismo Porque la ventaja Y algo que me gusta Es que tú puedes preparar el desayuno El almuerzo y la cena Y se lo puedes entregar En cualquier lugar del área oeste O sea, que no tienes que ir A un sitio específicamente Ella va y te lo lleva a la oficina Te lo lleva a tu hogar A donde tú le digas Te lo lleva Y te lleva quizás la semana completa La semana completa Así que llama al número Que está en pantalla Para que te informes bien De todo esto Tan nutricional Es importante Que tenemos que seguir Y yo creo que tu próximo cliente soy yo Muy bien Te voy a estar Eso es así ¿A redes sociales? Sí Y nos puedes conseguir en Instagram Como Life Nutrition PR E igual que en Facebook Jaisa Te deseamos mucho éxito Tanto en esto Gracias Como en la competencia Yo sé que en la competencia Vas a cazar Así que próximamente Vas a estar con nosotros Contándonos de esa experiencia Que es ahora en septiembre Sí Nosotros seguimos aquí En Vinum Disfrutando Con Explosión TV Bienvenidos a Junior Master Cup Ofrecemos cortes Para niños y caballeros Cejas Y barbas Estamos ubicados En la cajetera número 2 Kilómetro 162 Olmiguero Los esperamos Saludos a todos Mi nombre es Jessica Crespo Y aquí mi compañera Mariela Rivera Y juntas somos JP Corporal Pues como todos los años Deseamos invitarlos Al mejor evento de estética En todo Puerto Rico Aesthetic and Spa Expo Este año se va a hacer El 1 y 2 de octubre Del 2023 En el centro de convenciones De Puerto Rico Y como siempre Nosotras somos Las famosas chicas De las maderas Contamos con toda una variedad De madera colombiana Traída para ustedes Aquí en Puerto Rico Con los mejores precios Como siempre También contamos con metales Y somos distribuidores De la línea de Lipoflac Y TR7 Así que se para la fecha 1 y 2 de octubre Del 2023 En el centro de convenciones De Puerto Rico Te esperamos Seguimos disfrutando Aquí en Explosión TV Desde Vinon En Mayagüez Oye queremos invitarte Al quinto aniversario De Vinon Restaurant Viernes 27 de octubre Y sábado 28 Nuestro quinto aniversario Oye y llegó el momento De ganar Ahora mismito Llama al número Que está en pantalla La cuarta persona Cuarta persona Que llame a este número Se va a llevar Un certificado De 25 dólares De Vinon Restaurant Así que aprovecha Llama y gana Oye la verdad Que cuando uno La está pasando espectacular El tiempo se va bien rápido ¿Verdad que sí? Así Eso es así Con un vinito Pasándola de show En un ambiente familiar Aquí desde Vinon Restaurant En Mayagüez Un ambiente como le dije Familiar Para que usted venga a disfrutar Hay tremendo salón Tanto en la parte de arriba Como en la parte de abajo Que usted puede disfrutarla Y a ti te gustó la picadera La picadera está brutal El quesito mancheo El prosciutto La mezcla de esos sabores Con el vinito Es una cosa bien chévere Espectacular Venga para acá Para virus Eso es así Esto es gracias A Natu Centro Natu Centro de Salud Salud en Natu Centro Con tiendas en Mayagüez En San Germán Y los muchachos de Junior MasterCut En Olmiguero Encargados de mi agreglo personal Tanto aquí Orlando Y Luis Oye nuestras redes sociales ¿Cuáles son? Claro que sí Nos pueden seguir a través de ellas Que es Facebook Instagram Twitter TikTok Y nuestro canal de YouTube Así que ya usted sabe Tiene una cita con nosotros Todos los minicoles A las 5 de la tarde En Salud al Natural Con Yeisa Y José Severo En este programa Que está espectacular Y los martes Y los martes Explosión TV también Con todo el corillo Allí a través de WPA 990 Y en tu aplicación Tuning Radio Pero algo bien importante Antes de irnos Tiene que separar La fecha del viernes 29 Viernes 29 Vamos a estar celebrando El primer aniversario De Natu Centro en San Germán Así que el corillo allí De Explosión TV Va a estar allí Vamos a estar haciendo radio Televisión Va a haber música Picadera Estamos a punto de cejar Aquella calle allí Avenida Interamericana Estamos a punto Así que usted separe esa fecha Desde las 8 de la mañana Durante todo el día Va a haber refrigerio Va a haber regalo Sorteo Muestra Espectacular Natu Centro De San Germán Así que no hay tiempo para más Hasta la semana que viene En otro programa más De Explosión TV Sábados 11 de la mañana Por Tele 11 12.1 Y en nuestras redes sociales